Chavales, se viene el sorteito por los 30.000 suscriptores. Vamos a sortear, chicos, dos tarjetas de 400 Robux cada una. Y para participar lo vais a tener, chavales, muy, muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal, a Emilior, y a Emilior Gameplays. Y para participar lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo del sorteo allí, en ese canal. Vale, de todas maneras lo vais a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado. Os veis ese vídeo, ponéis participo y ya está. Solo contaremos un participo por persona. No quiero ningún mensaje ahí, ¿vale? Serán todos borrados. Así que nada, venga, chavales, mucha suerte. Venga, os dejo con el vídeo. ¡Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal! ¡Oh, suscríbete al canal, que esto ahora dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas, te he dicho! ¡Qué paz, chavales! Pero estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos, chicos, a Popit Trading. ¿Por qué volvemos, chicos? Pues porque tenemos código nuevo. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Bueno, chicos, antes de empezar con el código nuevo, os tengo que decir que ahí arriba os voy a dejar unos cuantos enlaces, ¿vale? De vídeos con códigos, chavales. Que tenemos un montón de códigos. Los voy a dejar también en la descripción y en el primer comentario, ¿vale? Así que también echarle un vistacillo a esos vídeos. Y suscríbete, hombre, que es gratis. Así que venga, vamos al lío. Vamos a por el último código que ha salido. Me estoy quedando calvo. Y vámonos para allá, chavales. Aquí ya tenemos códigos de YouTube. Es donde tenemos que darle, ¿vale? Pegamos un saltito. Y aquí estamos, chavales. En el recuadro donde hay que poner los códigos del juego. El último código que ha salido, chicos, es... ¿Harmor? A-R-M-O-R Y una interrogación. Y vamos a ver lo que me da, ¿vale? Ahí aparece. Por ahí me va a caer. A ver qué me da este codicazo. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Pum, pum, pum! Andando. ¡Madre mía! Tengo una sand... ¿Tengo una sandía de cuerpo? Tengo un cuerpo de sandía. ¡Cuerpo de sandía, chavales! ¡Ja, ja! Si quieres este cuerpo de sandía, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, pues está buena, ¿eh? Me la estoy comiendo aquí por dentro. Está rica. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!